La gente dice que de barro soy, de músculo, sangre y de hueso soy Por eso un buen día que a la mina entré Dieciséis toneladas de carbón saqué Con dieciséis toneladas de qué sirvió La tienda de raña las descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón Que mi alma entera se la debo al patrón Yo nací con suerte, soy hombre de acción Y le entró un buen pleito y un buen vacilón Soy para los golpes más fiera que un león Pero soy más fiera pa' sacar carbón Con dieciséis toneladas de qué sirvió La tienda de raña las descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón Que mi alma entera se la debo al patrón Soy hombre con suerte muy enamorado Son muchas mujeres las que me han rogado Solo una pietita me dio un castigón Mando al empeño y a sacar carbón Dieciséis toneladas de qué sirvió La tienda de raña las descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón Que mi alma entera se la debo al patrón No me miren feo si me ven venir Los que así me vieron quisieron morir Con esta leyenda los manda al panteón Murieron por ver feo al que sacó el carbón Con dieciséis toneladas de qué sirvió La tienda de raña las descontó San Pedro no me llame, cierra tu portón Que mi alma entera se la debo al patrón No me llame, cierra tu portón No me llame, cierra tu portón No me llame, cierra tu portón Que mi alma entera se la debo al patrón Gracias por ver el video